Los pescadores son más de corrientes, pero nosotros somos más de autovía. En Autovía A62, salida 102, la autovía del pescador. Con más de 350 metros de exposición, visita nuestro museo del Car Fishing y Depredadores. Normar, Harg, Grauel, NGT, asesoramiento personalizado con pescadores profesionales. El 19 de mayo es nuestro aniversario. Recoge tu inscripción en nuestra tienda con un 10% de descuento. Regalos y sorpresas para este día tan especial. Salidas de pesca en agua dulce y salada para la pesca de atún y bonito con los campeones del mundo del mar Cantábrico. En julio, agosto y septiembre. Ven a conocernos. La Autovía del Pescador. Cubillas de Santa Marta, 690, 77, 74, 93. Salidas de pesca en agua dulce y salada para la pesca de atún y bonito con 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 pesca de atún.